Bueno gente, en el día de hoy, y como ya había avisado anteriormente en el canal, voy a empezar a traer mis partidas de Hunt, las cuales las juego en directo por Twitch. Por cierto, me pueden seguir en Twitch, que hago directo todos los días. Y en esta ocasión he hecho una partidaza con la escopeta Romero. Una escopeta súper temida, y la verdad es que no la uso mucho, pero justo me salió en un cazador de estos randoms que te va dando el juego, y dije, bueno, vamos a probarla, a ver qué tal. Y acá está el resultado. Si les gusta, ya saben, suscríbanse al canal para más contenido, y nos vemos en el próximo video. Amigo, amigo. Yo dije, están peleando con un bicho ahí arriba, y me di cuenta de que no era mi compi, bro. What the fuck. ¿Aparate de pecho colorado? Me confundí con uno de mi tinte, te lo juro que sí, bro. Te lo juro que sí. Aparte estaba re distraído hablando con ustedes, ¿viste? Y quedó acá el tipo, mirá. Está muerto ahí arriba, amigo. Lo quemé, lo quemé. Así que quedan dos. El compi atrás murió, ¿eh? Puedes saber, mejor está así. Rojo, rojo, rojo. Red, red, red. Primero, pipe. Primero de tu casa. Primero de tu casa. Primero de tu casa. Uuuh, qué buen tiro que le pusieron a eso. Uuuh, qué buen tiro que le pusieron a eso. Tío, rey, no lo está chisteado. Tío, rey, no lo está chisteado. Saludaciones papurre ¡Suscríbete al canal! 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 Hay uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Bueno bro, corto directo Porque nos llevamos a todos los A todos los A todos los teams Creo que es una buena forma De despedirse Pal carajo GG mano 10 kill papá 10 fucking kill papá Fua Fua No 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 No